Hace un mal negocio, la emisora no está dando número, ni número comercial ni número de audiencia, esa es la realidad. Evidentemente, Santiago, su emisora no está caminando. Miren, ustedes no se han dado cuenta, pero el pleito grande que yo estoy viendo aquí es entre Alofok y el Bolli, mi gente. Miren, yo vi el comentario del Bolli hablando de que Alofok tiene una fijación, una fijación, una cosa que traspasa lo del negocio, lo de la competencia, de la comunicación y todas esas cosas. Alofok también dice lo mismo. Alofok dice que también el Bolli tiene una fijación con él. Porque el Bolli dice que este tipo me quitó a Ariel, bueno, no lo dijo él, pero no lo dijo en el comentario, pero se interpreta. Me quería quitar a Manolo, me quería quitar a Luisí, me quería quitar a otras personas más de aquí. Entonces, ahora me quitó a Lidavit, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me los quitas? Porque según el Bolli, él tiene una fijación personal con él, vamos a ver. Alofok le respondió, oye, tengo aquí una avalancha, o sea, tengo un tanque lleno de comentarios, de respuestas de Alofok en contra del Bolli. Mi gente, se ve que hasta es algo personal, emocional, como si tú fueras marido o mujer el problema. Vamos a verlo. ¿Y era eso que te iba a hablar? ¿Tú no ibas a hablar de eso? No, no era eso. Ali David me comunicó que Santiago lo había llamado, y ya desde esa llamada yo sabía que iba a terminar. Porque evidentemente Santiago tiene una fijación con este programa, eso se sabe ya. Evidentemente, Santiago, su emisora no está caminando, que esa es la verdad, y él tiene que fortalecer su YouTube, para poder subsidiar la emisora. Es el primer caso de una plataforma de YouTube exitosa, hace un mal negocio, subsidiando una emisora. Esto no se había visto nunca. La emisora no está dando número, ni número comercial, ni número de audiencia. Esa es la realidad. Entonces, yo entiendo que en un acto de desesperación, él está agarrándose donde pueda, para que a los foques radio, el YouTube vuelva a, o continúe con los números que siempre ha mantenido. O sea, siga generándole el dinero, para poder ese elefante blanco de esa emisora, subsidiarla. Y el boli recarga de que la emisora ha estado muy mal. Supuestamente, la emisora no está, di que marcando, que nosotros vamos a tratar de buscar información acerca de cuáles son los programas de radio que están marcando fuertemente en las mañanas de República Dominicana. Porque eso creo que le interesa a la gente. Y vamos a hacer todo lo posible por conseguir esos datos, que sé que a todos ustedes les va a gustar. Vamos a hablar de lo que dijo a los foques. O sea, a los foques dijo lo siguiente. Vamos a leer, mi gente. Por cierto, miren a los foques, hay que se vistió, di que es el señor. Diga el contenido. Dijo el papá de los foques. Siempre soñé que sigas siendo como eres, pero más que todo, que saques un poquito de tiempo para que sea ese ejecutivo de negocios que eres. ¿Es bonito o feo? Díganme. O sea, a los foques bajó hoy en traje. Porque a los foques tiene que ser un tipo de negocio. Lo que pasa es que a los foques, el ego, el egocentrismo, no lo deja. Quedas en una oficina dirigiendo, ¿no? Él quiere estar ahí abajo, ¿por qué? Pero vamos ahora, mi gente, a leer todos los comentarios, todas las respuestas que a los foques le dio al boli. Mi gente, son muy fuertes. Y esto llega hasta chocar, hasta lo sentimental. O sea, como si el boli estuviera enamorado de a los foques. Vamos a leer. Dice así. Al jefe del boli le llegan los números de la emisora. CID mide de manera mensual, pero no se puede publicar por acuerdo de confidencialidad. A los foques FM es la emisora número uno hace rato. Apelo a periodistas serios como José Peguero y Fuego a la Lata, que es Juan Carlos Jiménez, que hagan un reportaje. Dice aquí Santiago. Cuando el programa de Cazars, cuando el problema de Cazars, perdón, para montarse en la ola, le ofreció trabajo y yo no dije nada. Al y David entra a los foques FM y el griterío. O sea, diciendo que el boli le pidió, le pidió a Cazars que tenía una silla ahí. Entonces, a los foques no dijo nada, pero el boli sí, porque se haya llevado al y David. Dice así. Yo no miento, bro. Cuando firmas el contrato con CID, es parte del acuerdo. Eso fue a una persona que dijo. Todos los países hacen los números públicos. Hay páginas, los publican diarios de México y Estados Unidos, pero en RD firman acuerdos de confidencialidad. Dice, mam, no se pueden publicar si no hace rato le callara la boca con números oficiales de audiencia. Eso dice que he oído más productores diciendo lo mismo, que no se pueden publicar. También lo dice Radical, Alberto Vargas, que no se puede. Dice a los foques, a alguien que dice, pero ese debería de ser de conocimiento público. No lo veo el gran secreto. Dice a los foques, esos estudios se utilizan para estrategias en horarios y las publicitarias. Oye, que las publicitarias, pero yo he visto eso. Yo lo he visto esos números hace un tiempo. No sé si fue que cambió. Dice uno, ¿y cuál es el miedo de que se publique? Ah, es que ellos viven de los anuncios. Y si publican, ¿quién tiene más rating? Se le puede caer el negocio. Ahora entiendo todo. Pobre de ellos. Dice a los foques. Nosotros vivimos también de anuncios. Creo que lo prudente sería publicar los reportes de pagos de impuestos, incluyendo la TCS de DJI, la Dirección General de Impuestos Internos. Le damos, dice él, y te quita los boli. O sea, vamos a subir lo que yo recibo de impuestos, lo que yo pago de impuestos por los anuncios. Eso es como, ¿quiere que lo haga? Ve cuál tirama que tú, coño. Dice ahí, entonces, si el boli está tan guapo y poseedor de la verdad absoluta, que publique las mediciones, dice Santiago. Él no es jefe, no tiene acceso. Dice, o sea, creyendo que el boli no tiene acceso porque son los dueños que tienen acceso a eso. Dice, dice el boli, dice a los foques. En el video dices, no le haces contratos a los talentos, boli. Se puede tener éxito trabajando con esa informalidad. Dice más, Ariel renunció. Miguel aseguró una plaza diaria donde iba por una rutina a la semana. Y Ali David que cuente él la historia. Oye eso. Dice más, yo no trabajaría sin contrato con nadie. Manolo me hizo una oferta que rechacé. Oye, Manolo fue quien le hizo una oferta. Dice más, usted rechazó la oferta de Manolo. Y Manolo dice que no quiere coro contigo. ¿Cómo es la cosa? Dice a los foques. ¿Dónde graba el programa Finanzas con Humor? Ok, gracias. ¿Verdad? Dice más, dice más, dice más, dice más aquí. Alguien. A los foques. Entonces, a los foques media es el número uno en YouTube. Muy por encima de todos los demás creadores de contenido. Pero no hace números en la radio. Están tirando trompadas al aire. ¿Verdad? Y sigue más ahí. Pero yo le voy a decir la verdad, mi gente. Miren. O sea, siguen más, son más. Dice aquí. La lectura corporal en la forma que boli habla sobre mi persona se ve como pasional. O sea, se ve como que el boli está enamorado de él. Miren, miren, yo le voy a decir la verdad. Mi verdad. Miren lo que pasa con a los foques y los medios. Usted entra en el perfil de a los foques, ¿verdad? Que se llama PR1. Pérez Ince Matías. Bueno, es Prince Matías que significa. Pero, te sabes. Te dicen, el urbano no se habla inglés. Bueno, pero tiene una I ahí. PR Ince Matías. Y miren todos los programas. ¿Verdad? Esto no es Radio Sur. El periódico de Último Minuto. Sin filtro radio. El Open Mic. A los foques Radio Show. Y a los foques Magazine. ¿Qué será eso? Esos son los programas, ¿verdad? Que están ahí. Miren, es que. Mira cuál es el problema. Y eso quizás a Lee David no le dio mente. Es que. Los medios de los foques. Es como Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. El país del sueño americano. Estados Unidos. Te brinda todo. Estados Unidos. Tú consigues trabajo. Al salir de tu casa. Y el trabajo. Y el trabajo. Está ahí en tu cara. Miren. Eso es. Es que eso es como cuando tú estás buscando visa. O sea. Ay. Yo quiero irme a Estados Unidos. Pasarme de cuarto. O sea. La gente. Ve. A los foques Media Group. Y cree que. Automáticamente. Por. Tú. Estar ahí. Ya automáticamente. Todo el Instagram. Todo tuyo. Va subiendo. Realmente. Si suben. Pero suben. Porque todo está. Sustentado. En la figura. De a los foques. Tú no ves que a los foques. Todas las publicaciones. Casi todas. Tienen que poner el open mic. El fulano tal. Tienen que poner. Esto no es radio. Tienen que poner. A veces tuve publicaciones. Con los Instagram. De las otras. De las otras divisiones. Y es así. Que suben. Crecen. En base a la imagen. De él. Entonces. Cuando él. Falta. Porque él. No está. Todo momento. En cada instante. Él no es Jesucristo. No es Dios. Para estar en todos los lados. Él le da. La libre. El libre alberdrío. Ahora tú. ¿Verdad? Ya yo te di. Ya tú. Yo te inyecté. Lo esteroide. Ahora te toca a ti. Sacar los cuadrangulares. Ahora te toca a ti. Hacer las carreras. Batear. Correr. No quieras que yo sea. El que te tenga que estar. Cargando. Ni levantando. Ni dándote ánimo. Entonces. Ese es el problema. Miren lo que le pasó. Al doctor Guerrero Heredia. Que se fue para allá. Y nadie habla del doctor. Que me excuse. Nadie habla del doctor. Doctor. Guerrero Heredia. Que se fue de una emisora. Que era de política. Y se metió en lo medio de los foques. Que es urbano. A hacer un programa de medicina. De política médica. Y de análisis. Cosas raras. De psicología. Y el doctor Guerrero Heredia. Yo quisiera ver. Que tanto marca el doctor. Entonces. Es eso. O sea. Se te ven. De una gran. Grandes oportunidades. Pero eres tú. El que tienes. Que explotar todo eso. Si tú te quedas ahí. Ay no. Yo estoy aquí. En lo foque. O sea. La mayoría de la gente. Que está ahí. Que han entrado. Que mucho. Nadie sabe. Que es lo que está pasando. Que está pasando. Con el. Como que se llamaba. Este muchacho. El pío. Era que se llamaba. El pío. Que estaban los hijos de tuta. Que ha pasado con los muchachos. Yo no escucho nada de él. Que está pasando con Ariel. Nada. Y es porque muchos de ellos. Se recuestan a la imagen. De a lo foque. A lo foque. A lo foque me va a apoyar. A lo foque. A lo foque te está apoyando. Porque tú estás ahí. Pero se quedan en nada. Porque se duermen. Crea fama. Y acuérdate de dormir. Así que ya saben. Ustedes están entendiendo. Por qué es que. Tantos programas. Él no tiene el poder. Para que todos esos programas. A la vez. Funcionen bien. Porque tampoco nadie puede lograr eso. Es muy difícil. Así que ya saben. Lo voy a dejar hasta aquí. Para no hacerlo tan largo el video. Así que ya saben. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima. Sin más. Y entiendan eso.